Loca No se si vieron amigos pero me salto encima la loca Ay no, necesito ver el video Ay no, oigan, ay no Vamos a darles de comer Oigan, buenas noticias Oigan, como están? Miren ese nuevo video aquí en el terreno Este, feliz de que me estén acompañando una vez más Miren, la loca Anda bien loca Ya voy, ya voy Vine Venimos amigos con dos motivos Loca, miren Miren amigos, se me sube encima Me anda saltando como bien Loca, miren Aquí tenemos el banco con comida Ay no, tan de mentes Timor Ahí voy Tiraron el agua Miren amigos, aquí les puse su Miren, ahora que les acomodé acá Este, les acomodé aquí Para, para la comida Aquí me estoy chequeando Dios No se ve Ahí están todos ya comiendo amigos Ya les puse en diferentes lados Y en su platito Y bueno, ando haciendo conteo Para que estén todos Y bueno amigos, nosotros siempre procuramos tener pastura Ahí, miren Si ven Eso, nomás que ya se nos acabó Y eso también es alimento Es como Es alfalfa Y también eso comen ellas Les encanta la alfalfa Acá está el cuquito ya tomando agua Y acá están comiendo Para los que decían que no tiene un plato Ahí está su platito amigos Ahí está su platito Nada más que también a ellas les encanta andar así Miren, como que arascando en el piso Y eso les ayuda mucho a sus patitas Y bueno, aquí está su alimento Es como revuelto de varios amigos O sea, es este Crecimiento con otras cosas Bueno amigos Aparte venían de comer las gallinitas Este Hoy he venido un trabajador también Dice que anda Lalo con unos trabajadores Y andan haciendo cotización Para ya seguir con la losa Este, bueno, no con la losa Como tal Ojalá primeramente Dios Un poquito más adelante Pero ahorita pues este Para hacer la preparación Un poquito antes de la losa Falta este Subir aquella barra Así más alta Estas barras También más altas Y ¿Qué más? Así es que andamos bien emocionados Porque ya Este Ya vamos a empezar a comprar material Primeramente Dios Este Denle Ay, denle un likecito Acuérdense Cada likecito Cada ladrillito Oigan, para sentir bonito Oye, agarí que todo estuviera limpiecito Este Verán que se ve despejadito Bueno, ahorita ya Este Este es donde El tambo donde está la comida Y pues está tapado Ahorita lo vuelvo a tapar Para echarle a comer Las gallinitas Estamos viendo amigos Que si tengo que venir A hacer un corralito Para que no se le van a salir Las gallinas Al trabajador Cuando venga Así es que no sé Si eso vendré A ser Próximamente Miren Ay, pobrecito Se les cayó Su Botecito De agua O ya Les dio Mucho Por Por la comida Pero miren Ay, ya no Entonces Ok, amigos Los ando observando Porque No han puesto huevos Pero miren Ellas Datos amigos Datos Duros Oigan Ellas empiezan a desplumar Me decían que Estaban todas picoteadas Pero no Ellas empiezan a desplumar Amigos Ahorita es el tiempo Que ya se despluman Este Y luego ya Empiezan a echar Sus Sus plumas nuevas Cada cierto tiempo Hacen eso Para los que no conocían De gallinitas Pero luego Después ellas Después empiezan a peluchar Y por ahí de Diciembre Ya tienen todas Sus plumas Ya completitas Para el frío Eso por eso Las ven un poco Peloncitas A una No es que se picoteen Y se quiten las plumas Ay, le digo Que las ando observando Porfe Ando Ay, está nomás Un huevo Amigos Un huevo Cuando recogíamos De 10 Hasta Varios Varios huevos Pero no miren Ahora nada más Un huevo Entonces estoy viendo A ver A ver ¿Quién se los está comiendo? Porque la serpiente Ya no está No se ve ya Ninguna Ni por ninguna parte Si ella se los estuviera comiendo Otra vez estuviera Aquí abajo Entonces Aún no sabemos Si no está O qué está pasando Ah, bueno Entonces Entonces Les decía Entonces Quiero ver Si hago Un Hay dinero Sencillito Como que de aquí Al árbol Y el árbol Así ya Así Llegamos a comprar Material Para encerrarlas Para que no Se nos vayan a salir Cuando construyan Amigos Porque queremos Mucho nuestras gallinitas Ah, miren Yo tengo dos Dos gallinas La mía Es esa Esa y esta blanca Esas dos son mías Este es de peques Y De Lalo Son Otras varias Ya las demás Y de mi cuñado Otras No sé de quién es Cada quien Pero yo reconozco La mía Que es esa blanquita Y esta Miren Esta mía Este Tiene el nombre Es Josefina Es mi gallinita Josefina Ya hablándoles De mis galletas Pero bueno Ella es mi gallinita Ella es María Y ella es Josefina Son amigas Íntimas Este Ay, mi gordita Ella es mi coneja Uy, amigos Ella es mi conejita Ay, qué preciosa Se anda limpiando Ella ya tiene Ya cumplió dos años Conmigo mi conejita Ya está viejita Este Sí, ya Ya cumplió dos años Te andas bañando, gordi Estás guapa Estás guapa ya Y miren Ellos Miren Ahí están las dos Consejos De mi amiga Sof De mi amiga María Este Amo a mi gordita Amo a mi gordita Vean nada más Cómo está gordita Ella tiene dos años Amigos Conmigo Dos años Miren Ahí va mi gordita Este Tiene dos hijitos Mi gorda Aquella Aquel Y aquel Nada más Esos son sus dos hijos Y su esposo Allá está Miren Está más chiquito Cuquito Pero para que Las vayan conociendo Porque siento Que las van a ver Mucho Por aquí Tenemos alrededor De Son Trece gallinas Son trece gallinas Y ya no tardan Ni irse a dormir Amigos Ahorita Ahorita van a ver Cómo se van a dormir Ellas Y bueno Siguen platicando Sobre los ¿Cómo se llaman? Sobre lo que Tienen que venir a hacer Y de presupuestos Y de todo Me van a poner la cámara Así Para que vean Allá Así se ven Allá Allá están platicando Miren Allá están platicando De lo que De lo que Hay que hacer Pero si Como ven Mandenme ideas De gallineros Yo creo que En este pedacito Están bien Este Y pasarle Los gallineros Para acá Para que acá Pongan sus huevitos Aquí en la sombrita Y tal vez Acondicionarles Mejores Solo de él Para que pongan Huevitos Pero son muy bellas Miren Ya se andan durmiendo Ya vayan Acuéstense Josefina Miren Vuelta Josefina Miren Ya ven Miren Cómo se mantienen Juntillas Ellas dos Es mi amiga María Y mi amiga Josefina Mi momento Más esquizofrénico Dirían Por ahí ¿Verdad? Y vean Para los que me digan Este Que me decían Mele ya para dos Día siguiente No tienen ya nada No pero sí Miren Sí les rinde Y luego ya Este Para mañana Ya comen eso Y todo lo que les quiera En el suelo Y aparte No está buena También que Que coman mucho Amigos después Por mí Yo les daba Todo el rato Y miren Les quedo así En el piscito ¿Sí ven? Pero ellas Sí Sí comen Amigos Ellas Se sacan así Las lombrices Se comen Las lombrices Bien preocupadas Muchos Porque no tienen Platos Pero a ellas Les encanta Comer así De hecho Es muy bueno Para sus patitas Y para Para las uñas Para que se las Afilen Y ellas se bañan Con tierra Amigos Un día Les voy a grabar Cuando se bañen Pero Escarban 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 Y luego Hacen como la ¿Cómo se llama? La tierra Como ligerita Y luego Ya se bañan Con la tierra Amigos No es que Las gallinas Son bien curiositas Miren Si ven Esa está Toda bien Pelada Miren Hola Hola Muchacho Este es un Jovenzuel Amigos Este es de mi Cuñado Nos trajimos Este Pollito Era un pollito Chiquito Y ya Ya está bien grande Ah me decían De que se pelean Mucho Amigos No De repente Irene Está arrancando Las Las plumas Si vieron Así son Amigos Así se pelean No porque Están más grandes Así entre ellas También así se pelean Que a las grandes Les pegan A las A las chiquitas Pero no Así son amigos Hasta en las familias Hasta en las mejores familias Se pelea uno Y de niren Se está quitando Las plumas Es que les empiezan A picar las nuevas Que le están saliendo Esta es la flaquita Amigos Y la más bebecita Esa es La consentida De Lalo Esa se duerme Aquí en el árbol Antes de no A laizen Más Más Faut Más Que le están Más 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, por ya que se arrumo la machaca de Iría de Acat Ya me dieron presupuesto, ya me dieron, ya todo está ready para que vengan. ¡Ay, confesión! Lo que sea, veo, si es, tres ladrillos, emociono. Ay, no, ya no me va a dar lo bonito que es, es bien bonito. Construir, a mí. Construir es precioso, amigos. Y bueno, acá andan amigos, si están los vecinos, acá andan construyendo a los vecinos también de poquito a poquito, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!